Te pueden poner, por ejemplo, clasifica los siguientes números. Entonces te van a poner Trump, ¿vale? No te lo van a poner tan fácil. Entonces tú dices, vamos a ver, menos 3, ¿cómo es? No, entero, 7, raíz de 2, irracional, raíz de 9, no, pues la 3, la 3 es 3, es natural, trampa, 2 tercios, racional, 0,45, menos pi, 4,125, racional, es decimal, menos raíz de 4, porque da menos 2, es entero, 8 partido 2, no, natural, porque da 4, 4 es natural, un cuarto, racional, es una fracción, una fracción y no da 0,25, que es un número decimal, si da un número decimal, es racional, raíz de 5, ¿cómo? Irracional, ¿y 2? Natural, ¿vale? Fácil, ¿no? Entonces... 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 Entonces...